4 euros nos costó el alcohol, whisky escocés de garrafón Por supuesto nada de cenar y una botella para dos fue la cantidad Para un día que vivamos me tuvieron que llevar a casa en brazos Para un día que vivamos me olvidó de andar, de pensar y de hablar Tuve que exiliarme de la realidad y encontraron mi cuerpo tumbado en un portal Me preguntaron que tal estas y creo que respondí estoy a punto de explotar No me importa la resaca, tan solo quiero llegar con vida a casa Por favor llamar a un ámbulano, ya no quiero morir, quiero estar ya en mi cama Déjeme subir al autobús No voy borracho, es que me encuentro mal Ha debido ser algo que comí Prometo que no voy a vomitar Llegó el momento de entrar en casa Suena la televisión Qué divertida será Mi entrada triunfar Intento mantener la razón Pero el alcohol está arañándome el cerebro Intento mantenerme en pie Pero el alcohol hace muy atractivo el suelo Para un día que vivamos Para un día que vivamos Para un día que vivamos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!